Estamos con más información generada aquí en nuestra entidad y esto allá en la zona de La Rumorosa porque la atención médica, la falta de agua caliente y la necesidad de más actividad de esparcimiento llevaron a cientos de internos de Longo a iniciar lo que es una huelga de hambre. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmaron que desde el pasado viernes inició una huelga de hambre por parte de algunos internos del centro peritenciario El Hongo. Hasta la tarde de este lunes se contabilizaron más de 700 presos participando. Todo comenzó en el edificio 5, reclaman mejor calidad en la atención médica alimenticia, agua caliente, más actividades de esparcimiento y revisiones a sus familias con respeto. Existe ya un expediente de investigación por parte de Derechos Humanos. Se emitieron a su vez recomendaciones para que la Secretaría resuelva el tema. Le pedimos cuatro cosas. La primera que evitar inscripciones a quien correspondiera para que dentro del ámbito de sus facultades se les garantizara la integridad y la seguridad personal y el trato digno a esos internos del edificio H7 del hongo que estaban en huelga. La segunda que se giraran inscripciones para que se garantizara la protección de la salud otorgándoles atención médica que estaban requiriendo. Y la tercera que instruyera al personal a su cargo para que no solo se les diera una atención médica sino que fuera una brigada permanente. La comisión permanece en el lugar hasta que se solucione el conflicto. De acuerdo a Melba Olvera, hasta este momento no se reporta a nadie con afectaciones a la salud por la huelga. Con presencia, todos los días, integrando este expediente 432-17 de la Segunda Visitaduría General. Y me informan que en este momento aproximadamente 750 personas están todavía en huelga pero han estado en diálogo con el director, el director Montero, con quien han estado dialogando. Nosotros también hemos, por nuestra parte, presionado a la autoridad para que entren a dialogar y puedan establecer compromisos en la medida de las posibilidades. Precisó que la protesta se extendió hasta llegar a tres edificios y a cientos de presos. A pesar de que hay quienes ya concluyeron el paro, existen cientos que lo mantienen por lo que autoridades penitenciarias continúan dialogando con los internos. Con imágenes de Cristian Solorio, Carolina García, Noticieros Televisa.